que es la buena predisposición para poder vivir una noche con toda la alegría, con todo el ritmo, con toda la fuerza pensando de que fuera de este lugar hace mucho más frío que acá adentro pero para poder combatir, ahí estamos, para poder combatir ese frío nada mejor que la muy buena música buena música que se hará presente en esta noche anticipando la presencia de César en este hermoso lugar le vamos a dar la bienvenida a este grupo que viene pegando muy para muy fuerte él se llama José Luis, es la voz representativa de este grupo lo vamos a recibir con un fuerte fuerte aplauso abrí esas palmas como vienen, el aplauso, uno, dos, tres, fuerte arriba llega el momento de encontrarnos con José Luis y el grupo Cali ahora sí, uno, dos ahí vamos corremos ahí, ahí y la atención porque arrancamos esta noche aquí la noche sigue por la zona de Soldati y en los próximos fines de semana se sigue trabajando mucho con el grupo Caribe a ver, a ver, a ver a ver esa timanita como viene a ver esa timanita me voy, me voy al teclado, me voy al teclado a ver como viene vamos con 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 esa el bajo se viene, el bajo a ver ese bajo ahí vamos que bonito ritmo yeah más, más, más ahí estamos vamos a hacer palmas también si quieren sí, 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 sí que no caiga, que no caiga, que no caiga vamos, arriba, 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 arriba ahí vamos ahí vamos ritmo ahí, ahí sí, sí, señor sí, sí y me parece que llega el hombre de la tumbadora Sergio también Freddy hola Freddy hola, ¿qué tal? ¿todo bien? todo bien ¿cómo anda eso? bien ¿tienes? lo dicen por ahí todo bien, todo ok terminamos de arrimar todo vamos ahora sí renovamos ese aplauso sigue el momento de disputar los cox y club caribe go y bueno y con Amor de millonario 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 ¡Viva! 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 La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días ¡Gracias! ¡Gracias por ver! 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 personajes se vinieron desde muy lejos, vinieron del mundo de la fantasía, pura y exclusivamente para estar presentes en esta noche tan especial para César y obviamente especial para todos nosotros. Así que le vamos a dar la bienvenida a estos dos personajes. Voy a pedir cuando termine de nombrarlos un fuerte aplauso para ellos. Así que llega el momento de presentar al Nono Popó y a la Bruja Sin Bacha. ¡A ver esa música cómo viene! ¡Eso! ¡Gracias! ¡Bruja mi amor! ¡Ay! Llegó la Bruja Sin Bacha. ¡Ay! Se le cayó. ¡No, no! Ha perdido cosas. ¡No, no! ¡Uy! Casi me sacan todo acá. ¡No, menudo! ¡No sé que no se puede agastar usted! ¡No, no! ¡No, menudo! ¡Ay! Llegaron dos personajes del mundo de la fantasía con todo el cariño para los chicos. Para festejar este cumpleaños de César. ¡Ahí vamos! ¡Ay, la Bruja! ¡Brujita! 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 ¡Brujita de mí! ¡Cómo se llama! ¡Dique la botella! ¡Brujita! ¡Por Dios! ¡Qué bárbaro! ¡Una Bruja borracha me dice por ahí! ¡Bueno! ¡Venga! ¡Oh! ¡Brujita de mí! ¡Qué bárbaro! ¡Se le cae el gorro! ¡Eh! ¡No, no! ¡El loro! ¡El loro popó vive con problemas de gorra! ¡El loro! ¡Bueno! ¡El loro viene con ganas de bailar! ¡Qué bárbaro! ¡Ahí estamos! ¡Bueno! 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 ¡Bajamos ahí! ¡Ahí estamos! ¡Bárbaro! ¡Bueno! 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 ¡Bu No hace mucho, ¿no? No hace mucho. Bueno, cuéntenme, no, no, brujita, ustedes que vienen de un lugar tan hermoso, qué sé yo, estamos realmente más que agradecidos porque sabemos positivamente que ustedes vienen de allá, del mundo de la fantasía. ¿Que existen cualcancía? No, 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 ¿cómo que existen cualcancía? No, no, que lo que quiero significar es que realmente todos nosotros estamos más que contentos por tenerlos y que realmente para nosotros, no sé cómo... ¿Qué les pasa? No, 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 está bien, está bien, está bien. Les quería decir que simplemente para nosotros, para nosotros, brujita, es tenerlos aquí es un honor. ¡El viejo es el que tiene olor! No, brujita, no, no. Me parece que tanto la brujita como el Lolo Popó y no sé, me parece que son medio sordos. ¡Vos sos el que estás muerto! ¿Qué me estás haciendo? ¿Qué me estás haciendo? Por Dios y la Virgen, vamos. ¡Qué bárbaro! ¿Cuánto hay de eso? ¿De cuál? Eso. ¿Qué es eso? Calzoncillo, ¿cuántos hay de eso? ¿Qué es eso? No hay de guardado. En algún lado, en algún lado, después les cuento, después, los vende el gordo Gustavo, los calzoncillos. ¿Cómo? Eso de infierno. Bueno, no... ¿Cómo se usa el calzoncillo? ¿Cómo se usa el calzoncillo? Por adelante. No, no, no. No, 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 que vamos para atrás. Sí, quiso decir que era para atrás, ¿eh? Eso, exactamente. Bueno, no, no, cuénteme, no sé, su vida, cómo está, cómo anda, cómo le va, cómo le va la vida. A mí es mejor que a Dios. ¿Cómo mejor que Dios? No, no puede ser, no, no, a ver si me entienden. Mejor que Dios no puede ser. Dios es lo máximo, lo suprimo, es lo máximo. No me puede decir que va mejor que Dios. Ay, no, mejor que Dios me puede porque si no me botoco. No, 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 ¿cómo que se me va a hacer caca acá? No, no, por Dios, es una virgen. ¿Cómo me dice eso? Está rindo, ¿eh? ¿Qué le pasa? Sí, venga acá, venga acá. Venga acá, brujita, venga acá. Mire, yo le cuento, brujita. Déjeme tranquilo. Ahora me tapó la melina, la melina que tenía, brujita. Hace 20 años me conozco a la brujita y recién me entra el tembleque. Siempre le va el tembleque, bueno. Brujita, hoy César está cumpliendo los años. Estamos con muchos chicos. A ver, ¿algún mensaje para los chicos? Un mensaje bueno, de verdad, de corazón. A ver, brujita, ¿qué le diría a cada uno de los chicos? Que se porte siempre mal y que hagan muchas travesuras. No, brujita, ¿cómo me va a decir eso? No, los chicos no se tienen que portar mal, no tienen que hacer travesuras. A ver, le voy a dar otra oportunidad, brujita, pero esta vez de verdad, de verdad. Dígame, ¿qué le diría a los chicos? Que hagan muchas travesuras, que se porten siempre mal. Muy bien, muy bien. Que escriban las paredes con marcadores rojos. No, brujita, por favor. No, chicos, yo les quiero aclarar lo siguiente. Mi niño César, que es el del cumpleaños, cuando vaya la viejita a la casa, que en el inoboro dejé pegados todos los boquitos. No, brujita, por favor. No, chicos, no. Ni César, ni siquiera uno de los chicos tiene que hacer lo que está diciendo la brujita, porque realmente no corresponde. ¿Cómo? No, con esta cara ya tengo suficiente, déjeme, por favor. Bueno, brujita, tengo una duda. Brujita, ¿a dónde va, Nono? ¿Qué le puede...? ¡Otra vez con ganas de hacer popó! Nono, por favor, ¿qué es eso? Muérdelo, tienes un inodoro portátil. ¡Pero, Nono, Nono, por favor, Nono! ¡Arriba! ¡Otra vez! ¡Vamos, Nono, arriba! ¡Ahí estamos! ¡Ah, es una lucha! ¡Apretaron la próstata! ¡Apretaron la próstata, Nono, por favor! Sí, hablando de todo un poco, me dijeron, me dijeron que hoy la bruja y el Nono tienen una salida a los palitos Ortega. Ustedes lo saben. Sí, 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 me dijeron, fue un email que me mandaron a través de Néstor Marina ahí en la cámara, llegó el email y dijo que la brujita y el Nono Popó tienen una salida a los palitos Ortega. Pero me parece, a ver, brujita, brujita, venga acá, brujita, venga, acá, acá, a mi derecha, vamos, brujita, vamos. No, me parece que más de Ortega que de los otros, pero bueno, bueno, me dijeron, me dijeron, ¿qué hace? ¿Qué hace con la boteza? No, no quiere adornarme a mí, no me quiere adornar a mí. Bueno, brujita, me dijeron, de verdad, brují, ¿me da buena brují? Sí, me dijeron que iba a haber una salida tipo palito Ortega, ¿usted qué me puede decir de eso? Qué suerte que esta noche voy a verte. ¿A mí? ¿Cómo? ¿Al Nono Popó? Ah, y el Nono Popó, ¿qué me dice de todo esto? ¿Y por qué no quiere? ¿Y por qué no quiere? Es un problema terrorífico eso. Voy a dejar esto por acá. Así que la brujita decía que estaba contenta, qué alegría, ¿cómo era? Qué suerte que esta noche voy a verla. Qué suerte, qué suerte, qué suerte que esta noche voy a verte. Qué suerte, qué suerte, qué suerte que esta noche voy a verte. ¿Y el Nono lo contaba? ¿Y el Nono qué? ¿Y el Nono qué? ¿Y el Nono qué? ¿Y el Nono qué? Es un infierno. Bueno, chicos, el fuerte aplauso para la brujita sin macha, para el Nono Popó. Y atención, a ver qué es lo que pasa en esta despedida, ¿eh? Porque la brujita siempre tiene algo, algo guardado ahí en la manga. A ver, espero que se vayan bien, espero que no haya ningún tipo de problema. ¿Qué pasa? ¿Y el Nono lo convierte en conejo? ¿Y el Nono lo convierte en conejo? ¿El Nono no? ¿Cómo que lo van a convertir en conejo? ¿Conejo? ¡Sí! ¿Los escuchan, chicos? A ver, ¿quiénes no los...? ¡Escuchan! ¿Más fuerte? ¡Sí! El Nono está temblando. Pero me parece que lo van a convertir en conejo el Nono. ¡No, no, corra! ¡No, no, que no lo agarre! ¡No, no, no, corra! ¡No, no, no! ¡No, que no lo convierte en conejo! ¡No, no! ¡Se fue el Nono! ¿Qué pasó? No compartieron en conejo. Lo convirtieron en conejo el Nono. No, 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 lo puedo creer. ¡No! ¿Qué pasó? Bueno, pero imagino, brujita. Regalando, entonces... ¿Qué va a ir? Ahí estamos, ¿sí? Regalando, entonces, sombreritos para que puedan festejar este cumpleaños, estos primeros cinco años, entonces, para cada uno de los invitados de César en esta noche tan especial, ¿eh? Puedo llevarse un grato recuerdo, un recuerdo muy especial del cumpleaños de César. En estos primeros cinco años. Y atención, porque se viene una, que te voy a contar, se viene una muy, muy, muy especial, ¿eh? A ver, a ver qué es lo que pasa. Bueno, ahí estamos, ¿eh? La Bruji, entonces, Simacha repartiendo sombreritos para que todos los chicos tengan este recuerdo en la noche del cumpleaños de César, viviendo una noche muy especial, ahí estamos. Ya todo el mundo tiene, entonces, su sombrerito, la vamos despidiendo a la Bruja sin marcha, con un fuerte aplauso, vamos, y esta noche continúa, entonces... ¡Sí, Brujita, no metés más con chicos a los chicos! ¡Chao, Bruji, chao, 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 Bruji, chao! Bueno, nos vamos abajo, entonces... ¡A ver, a ver, a ver, a ver! Bueno, tenemos también la visita en esta noche especial para nuestro querido César la visita, decía, de un ser muy poco visto ustedes serán los privilegiados de poder ver a esta persona o una suerte de persona, quizás, que ha llegado desde otra vía, ¿eh? Otra vía láctea vino en su plato volador y estacionó, acá a la vuelta, acá a la vuelta nada más, ahí en el parquímetro, encima en el parquímetro y nos puso monedas porque, bueno, no conoce cómo se maneja toda la historia acá en la Tierra ¡Claro! No tiene idea, no sabe lo que es eso pero él estacionó su plato volador aquí a cada vuelta porque él viene de un lugar de otra galaxia viene de un planeta que se llama Caramelón y vino porque quería estar presente en el cumpleaños de César así que vamos a darle la bienvenida con música, por supuesto, de fondo a quien dijo yo quiero estar presente en el cumpleaños de César ¡Siga el extraterrestre! ¡Siga el extraterrestre! ¡Siga el extraterrestre! Ruido de nave espacial todo comienza hace su aparición y el extraterrestre es un ser que quiere mucho a los chicos se les gusta estar con ellos y seguramente traerá algún mensaje algún recuerdo para todos ellos ellos que lo verán llegó ahí está con su pistola que dispara rayos de alegría rayos de amor y ternura ¡Siga el extraterrestre! ¡Ahí estamos! de bola de amor de alegría su rostro su rostro algo indescifrable está guardando su pistola que es lo único que guarda en el bolsillo ahí está con su dedo y nos dice sin música a ver mi casa casa que pedazo de dedo ¿eh? casa él quiere volver a su casa sabe que está allá pero el extraterrestre me va a hacer crecer el pelo que es lo que más deseo ¡Cagaste! sí, me morí de hambre acá pero bueno ¿qué le pasa? me va a sacar los pelos y se le va a poner el pecho bueno el extraterrestre le decía traía unos presentes para entregarles a cada uno de los chicos que se han acercado que han querido compartir esta noche con César estos primeros cinco años así que él estará recorriendo los lugares donde están citados cada uno para que reciban su regalo su atención a ver ahí estamos le ponemos un poquitito de música como para hacerlo más dice el balero este tema sí elegíla elegíla que ha dicho presente también valga la redundancia en el cumpleaños de César en el extraterrestre un personaje que en cierta manera estaba apurado ¿eh? porque no sabe cómo es la historia esta del parquímetro no vaya a ser cosa que venga y le ponga el tiempo ahí a la nave espacial y después no tenga manera de irse ¡ay! no, no, no no me dispare no me dispare vamos a escribir la historia acá a través del carros para para que no, para que no se lleve el plato volador carrito ¿cómo, cómo, cómo, cómo? más seguro ya por la visora sí más cómodo porque hace la virgen ahí estamos el extraterrestre con su dedito ¿qué pasa César? la regala siempre bueno a ver extraterrestre le podemos regalar esa arma que usted tiene a César que ya tiene el cumpleaños ahí viene el extraterrestre le va a hacer entrega del arma ese aplauso se reencontró muchas gracias extraterrestre por su presencia pasa rápido no vas a hacer que le roben la nave espacial lo que le ponga en el seco ¿eh? muchas gracias fuerte el aplauso los despedimos y así de esta manera estamos comenzando a vivir el cumpleaños de César estos primeros cinco años retomamos entonces la música llega el momento de darle al diente dijo alguien de darle toda la alegría todo el ritmo seguimos compartiendo muy buena música en esta noche especial esta aquí no no ¿cuál de ellos? tengo dos no no esto es tuyo no no ahí estamos miramos entonces la música la señora la bruja me parece que no se no la bruja me parece que no es tuyo manda la bruja de mí llámate que es tu camino manda me chiste tu voz rosa que es tu vestido y cuando llegue la noche ahora tú la bruja la bruja la bruja Oh, no. 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 Oh, no.